Una británica gana una medalla de oro con su compatriota Matilé en la prueba de trampolín de 10 metros sincronizados. Espero que todos los jóvenes LGBT puedan ver que, por muy solos que se sientan ahora, no están solos. Puedes lograr cualquier cosa. Soy gay y soy olímpico. Estas fueron las palabras del británico Tom Deilly tras ganar, junto a su compatriota Matilé, la medalla de oro en salto sincronizado de 10 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio. Un oro que arrebataron a los actuales campeones del mundo, los chinos Kaohyuan y Chen Aisen. En la rueda de prensa posterior a la carrera, todavía con el pelo mojado, Deilly se reconoció no solo a sí mismo sino a todo el colectivo. Estoy orgulloso de decir que soy gay y que también soy un campeón olímpico. Cuando era más joven, pensaba que nunca podría conseguir nada por ser quien soy. Ser olímpico ahora demuestra que se puede conseguir todo. Dijo. Y amplió el tema, en cuanto a los atletas, hay más atletas abiertamente homosexuales en estos juegos que en los anteriores. Salí del armario en 2013 y cuando era más joven siempre me sentí solo, diferente, el que no encajaba, explicó antes de pasar a hablar de la noticia, espero que todos los jóvenes LGTB puedan ver que, por muy solos que se sientan ahora, no están solos. Puedes lograr cualquier cosa.